Amar es una angustia, una pregunta, una suspensa y luminosa duda. Es un querer saber todo lo tuyo y a la vez un temor de al fin saberlo. Así comienza un poema fundamental de la poesía mexicana del siglo XX y en el que se revelan las profundidades de la poesía de Javier Villaurrutia. Villaurrutia perteneció a la generación de jóvenes estudiantes que fundó en 1928 la revista Contemporáneos, la cual daría nombre al grupo conformado también por Carlos Pellicer, Jaime Torres Bodet, Bernardo Ortiz de Montellano, José Gorostiza, Salvador Novo, Enrique González Rojo y Gilberto Owen. Se forjaron a contracorriente del nacionalismo cultural establecido. Los unió un amplio conocimiento de la literatura universal y el talento para incorporar a sus obras las tendencias de las vanguardias. Javier Villaurrutia nació en la Ciudad de México el 27 de marzo de 1903. Ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria, donde conoció a Novo. Ambos editaron en 1927 la revista Ulises, la cual derivaría en 1928 en la revista Contemporáneos, impulsada por Torres Bodet. Estas revistas fueron decisivas en la renovación de la narrativa y la poesía mexicanas y dieron espacio a la crítica, el ensayo y la traducción de obras. Con una personalidad discreta, escéptico, inteligente, ahondó con lucidez en sus sensaciones y sentimientos. Javier Villaurrutia exploró los corredores del sueño y la vigilia, del amor y el deseo, de la ausencia y la presencia. Su camino poético inició con Reflejos de 1926. De 1931 a 1936, la publicación de Diversos Nocturnos. En 1941, Décima Muerte y otros poemas no coleccionados. Mención especial merece Nostalgia de la Muerte de 1938, siendo considerado como uno de los libros más importantes de la poesía hispanoamericana. Tradujo autores como Gide, Blake y Chekhov. Fundó el Teatro de Ulises, fue crítico de arte, guionista y dramaturgo. Las letras mexicanas honran su memoria con el premio Javier Villaurrutia de Escritores para Escritores.